Bueno, paseando por San Gregorio encontré un tesoro. Este es un tesoro que no lo vi en ninguna parte del país. Este es un viejo almacén de ramos generales, un almacén del año 1926, que hoy es un museo. Vale la pena ver cada cosa que tienen acá adentro, porque no tiene desperdicio. Permiso. Un horchito a madera.